Bueno, del sistema de riego de la sequía Las Abras, estamos trabajando lo que es ya la segunda etapa. Aquí mismo estamos acerquita donde se hizo el desarenador y sale la bocatoma para las comunidades de San Pablo Alto, San Pablo, Gio y La Josefina, donde el gobierno provincial está empleando los recursos económicos para ayudar a la población de aquí, de esta zona. Antes de que se dé este proyecto, o todavía hasta la actualidad, se sigue regando por gravedad. Entonces, si usted conoce, si por gravedad es difícil regar, por ejemplo, los turnos a veces tocan de noche y se desperdicia el agua porque el terreno no es a nivel. Entonces, por ese motivo se ha conversado con el señor prefecto y el señor prefecto gustosamente ha puesto la segunda etapa aquí en la sequía Las Abras. Sí, o sea, eso es una ventaja que nosotros tenemos de aquí, que hay autoridades que nos apoyan en lo que es en producción y sabiendo que la producción es la carta principal para la alimentación, primero de la zona, luego para la ciudad, que de aquí baja los productos.